Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarles, qué lindo verles, darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, porque han llegado muchísimos. Qué bueno que estén conmigo aquí. El día de hoy vamos a hacer un bailar de pollo, que bailar de pollo es simplemente un, es como una vieira, un pedazo de carne magra, que normalmente se hace de carne o de pollo, lo que se hace es que sea sin grasa, sin hueso, para poder darle con un mazo y estirarla, que quede un poquito más blandita. En esta ocasión lo voy a preparar con una deliciosa salsa curry, una salsa al curry, y voy a hacer una ensalada espectacular. La verdad, ustedes saben que hace rato vengo en la búsqueda de cocinar un poco más saludable, comer un poco más saludable, porque de eso se trata, que comamos comida rica, pero más saludable. Entonces, nos vamos a la receta, porque está, de verdad, se van a chupar los dedos. Nos vemos ahorita, chao, chao. Vamos a trabajar con supremas de pollo. Nosotros somos tres, así que yo voy a hacer tres supremas de pollo. Voy a trabajar con tomillo, orégano. La sal que le voy a poner es una salecita de estas que yo tengo, que son saborizadas. Y esta, especialmente, me llama la atención porque es una sal de naranja, hierbas y ajo. Entonces, me viene súper bien para lo que la quiero utilizar. Limón, naranja, que vamos a utilizar tanto el jugo como la ralladura. Y ajo, que le vamos a rallar a la, a la, como al adobo que le vamos a poner a la carne. Entonces, voy a acomodar todo y y, eh, eh, vengo para que lo hagamos juntos. Aquí ya tienen todo limpiecito. Ahora, empiezan, pues, por, eh, vamos a sacar la ralladura. Ah, busquen un recipiente que sea como amplio, que sea así larguito, para poder extender la pechuga. Porque recuerden que lo que vamos a hacer es a, eh, hacer que la, la pechuga sea un poco más grande. Recuerden, no rayar, rayen únicamente la, la parte más oscurita, la parte clarita, no la rayen porque es muy amarga y no les va a quedar sabroso. Miren, ya tengo los dos, entonces voy a colocar el jugo de un limón y la mitad de la naranja la voy a utilizar para adobar el pollo y la otra mitad para la ensalada Super Deli que vamos a hacer. Entonces, voy a hacer eso y ya vengo. Quiero que observen, miren, ya aquí puse el jugo de limón, la media naranja, que aquí guardé para mostrarles la otra. Y ahora voy a rallar el ajo acá dentro. Aquí ya está casi que todo, lo revuelvo todo para que me vaya, todos los sabores se vayan, eh, amalgamando, amalgamando para que cuando yo ponga el pollo ya esté todo bien saborizado. Entonces, voy a poner la sal, voy a ponerle un poquito de, que ustedes saben que el, el jengibre se va muy bien con el pollo, pues si les gusta, si no, no le pongan. O sea, realmente a mí es porque me encanta. Un poquito de páprica o pimiento, como ustedes le digan, como ustedes lo conozcan. Y voy a ponerle mis llerbitas, que ustedes saben que a mí me gusta. La pimienta, porque todo con pimienta recién molida sabe muchísimo mejor. Y le ponemos aceite de oliva. Suficiente como para que nuestro pollo quede completamente adobadito. Entonces, esto lo vamos a reservar un momentito, miren. Lo primero que hago es colocar una capa de papel film y ahora encima coloco la otra. ¿Sí? ¿Por qué lo hago doble? Porque como lo que voy a hacer es darle voltes a la, a la pechuga. No me gusta hacerlo en tabla porque hace mucho ruido y pues acá uno no vive sol. Por eso yo trato de hacerlo acá para que no me genere tanto ruido. ¿Vean? Es muy sencillo, miren. La van a coger y la van a abrir como un librito. Eso sí, tienen que hacerlo con un cuchillo que les corte. ¿Por qué? La idea es que lo hagan con un cuchillo que corte y que les permita hacer este corte. Este corte se llama el corte libro. Y ya. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora, yo la voy a colocar acá y voy a empezar a dar los golpes para dejarla más delgada. Entonces, esta pira yo la dejo un poco más gruesa que la otra. ¿Para qué? Para poderla golpear y que me quede bien delgadita. ¿Ya? Entonces, yo primero le doy con la superficie esta. ¿Sí? Miren. Y vamos yéndonos hacia afuera siempre para dejarla bien delgadita. Es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Ya colocan dentro del adobo, así como yo hice con esta. Miren. Esta ya está acá dentro del adobo. Ya la puedo voltear. Ya absorbió por este lado. Esta ya absorbió por este lado. Y ahora yo lo que voy a hacer es colocar la última. Que es esta. Miren, para que ustedes lo vean. Voy a colocarla acá. Miren cómo queda delgadita mi pechuga. Mi pedacito de pechuga. Y no se imaginan esto cómo huele de rico. Yo lo voy a dejar aquí. Lo voy a tapar con un poquito de film. Y lo voy a dejar ahí unos 10, 15 minutos aproximadamente. Hasta que se conserve bien y lo voy a llevar a la plancha. Aquí lo dejo durante 10 minutos. Y ahora el curry vamos a necesitar una cebollita pequeña. Más o menos una cucharada o dos cucharadas de mantequilla. Dependiendo lo que a ustedes les guste. Una cucharada de harina, curry y leche. O si no pueden tomar leche, caldo de pollo. Como a ustedes les guste. Vamos a hacer como una especie de roux. Y a ese roux nosotros le vamos a poner la... Como si estuviéramos haciendo una salsa bechamel. A eso le vamos a poner la leche. Ahora voy a rallar la cebolla y ya regreso. Mi truco infalible para que la cebolla no me haga llorar es respirar por la boca. Ahí les dejo el dato. Una vez que ya tengo la cebolla ralladita. Mírenla como quedó bien ralladita, bien finita. Entonces voy a llevarla a mi sartén con mi cuchara de palo para no dañar los sartenes. Ya saben que ellos son muy buenos hasta que se dañen. Entonces hay que cuidarlos mucho. Hay que ayudar a nuestros sartenes con cucharas de palo o de silicona. Lo que ustedes quieran, pero utilicen cualquiera de las dos cosas. Una vez que ya tengo derretida mi mantequilla. Entonces voy a ponerle... Voy a dejar que la cebolla se marchite un poco. Para que florezca la dulzura de la cebolla. Ya la cebolla, miren, ya está bastante ya cocinadita. Entonces vamos a ponerle nuestra cucharada de harina. Y como ya nosotros acá hemos visto como se hace un roux. Dejamos que la harina se cocine bien con la mantequilla y la cebolla. Y en lo que esto ya no tiene sabor de crudo, vamos a ir agregando la leche de a poquito. En lo que se va espesando y se va formando la salsa. No les voy a dar cantidad de leche porque ustedes ya saben que eso va a depender de qué tan espesa la quieren. Si la quieren más clarita, si la quieren más espesita. De eso va a depender. Tienen que ir revolviendo, tienen que ir quitando los grumos. Esto es un proceso muy sencillito de hacer. Una vez que ya tengo esto aquí listo, voy a colocar el curry. ¿Cómo mido el curry? Lo mido así. Un puñadito en la mano y ya. Esa es la cantidad de curry que yo le voy a poner. Si usted le quiere poner más, si usted le quiere poner menos, usted lo va probando y lo va mirando. ¿Sí? De acuerdo al sabor que usted quiere experimentar en su boca. Una vez que ya tengo todo esto listo, yo tengo que ir revolviendo. Miren, ya va dando como el espesor y de acuerdo al espesor que yo quiero, entonces lo voy a dejar ahí. Le voy a poner otro poquito. Esto lo estoy haciendo con un fueguito de verdad en el fogón más chiquito y con el fuego lento. Porque esto es un proceso de paciencia, muy lento, hasta que esto se va a poner espesito. Cuando ya está en esa textura, entonces voy a agregar mis alberjas que las tengo congeladas. ¿Sí? Y vamos a dejarlas que se cocinen. Voy a dejarla hervir cinco minutitos. ¿Sí? Le compruebo que la sal, voy a ponerle un poquito de pimienta. Un poquito, no mucho, porque como todo con pimienta sabe mejor, ustedes ya saben. Quiero que vean cómo quedó espesita la salsita. Miren, si la quieren un poquito más sueltica, le ponen otro poquito de leche. Esto va a depender de cómo a ustedes les guste. ¿Sí? Entonces, miren, ya está lista. Ya mis, mis arvejas o petit pois o, ¿cómo es qué? Chicharos, como ustedes le digan, ya están listas, ya están cocidas. Porque como es alberja verde, se cocinan en cinco minutos. Ya ellas están cocidas y como estaban congeladas, pues lógicamente la cocción es mucho más rápida. Entonces, no se imaginan el sabor que esto tiene. Le puse una pizca de sal, quedó delicioso. Y ahora nos vamos a preparar nuestra ensalada antes de preparar el pollo, porque cuando ya termine ya voy a llevar todo a la mesa. Entonces vamos a preparar la ensalada. Sencilla, lechuga, pomelo, naranja y semillas de girasol, sésamo y almendras. Lo primero que voy a hacer es poner a tostar las semillas de girasol, las de almendras y las de sésamo un poquito. Vamos a darle un toque de tostado para que sea más crocante en la ensalada. Para el ederezo voy a necesitar, ¿se acuerdan la media naranja que dejamos? Bueno, esa. Media naranja, mostaza de guillón, vinagre de vino, yo tengo vinagre de cabernet sabillón, si ustedes tienen de otro pónganle el que ustedes tengan, y sal, pimienta y aceite de oliva. Eso es todo lo que vamos a necesitar, es una ensalada súper sencilla, pero ya verán el sabor que tiene esta ensalada. Entonces, voy a poner a tostar eso, exprimo la naranja, preparo el aderezo y regreso con ustedes. Ya exprimiré la naranja, ahora voy a rallar esta cebollita, una cebollita pequeña. Yo le voy a rallar sinceramente la mitad, porque realmente no me gusta como mucho el sabor de la cebolla tan cruda. Obviamente ella se va a cocinar en los ácidos, pero no me gusta mucho. Le voy a poner la mitad, si ustedes quieren pónganle una entera. Claro, que ni se siente, pero bueno, es para darle el sabor. Quiero que vean, le rallé solo la mitad, miren, dejé la mitad de la cebollita. A esto, yo como tengo mermelada de maracuyá, no tengo mermelada de naranja o de albaricoque, pero tengo de maracuyá, entonces le voy a poner dos cucharaditas de mermelada de maracuyá. Le voy a poner una, ahí les doy opciones, le voy a poner una cucharada de vinagre. Y le voy a poner una cucharadita pequeña de mostaza millón. Un poquito, y le voy a poner sal, pimienta y aceite de oliva, y terminamos acá. Le voy a poner sal gruesa, miren, sal gruesita. Me parece que es un poquito más sana que la otra. Pero bueno, estoy en eso, acostumbrándome pues a hacer cosas un poco más saludables. Y miren, ahora, lo que voy a hacer acá es poner mi aceite de oliva. Y tratar de emulsionar un poco. Le puse como más o menos, pónganle dos cucharadas de aceite de oliva. Como a ustedes les guste, porque esto sí va a depender de realmente el sabor que ustedes quieren lograr. Una vez que yo ya tengo esto acá, que le compruebo los sabores, voy a ponerle un poquito de pimienta, porque con pimienta todo sabe mejor. Ya aquí tengo en mi sartén, estoy tostando de a poquito, con calmita. Yo ya les he dicho que la cocina es de mucha paciencia. Estoy tostando a un fueguito muy lento mis semillas, para que me den un sabor mucho más rico. Entonces voy a... La técnica de sacar los casquitos, yo ya se las enseñé en un video, se los voy a dejar por acá. En algún lado de eso se los dejo. Una vez que ya tenemos pelada la toronja, entonces vamos sacando los casquitos. Y me va quedando las cascaritas, me va quedando como un libro. Porque yo lo que voy haciendo simplemente es sacar la carne. Miren. Únicamente saco el casquito y ya. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, yo les dejo el paso a paso como se tiene que pelar la naranja, como se tiene que pelar el cítrico para poder hacer esto. ¿Listo? Entonces, ahorita nos vemos. Bueno, esto lo vamos a dejar macerar. Ahora nos vamos a ir a freír el pollo a la plancha. Vamos a dejarlo bien, bien fritico, para poder colocarle la salsa de curry cuando ya nuestro pollo esté listo. Que pues obviamente solo voy a poder en esa plancha poder freír de a uno solo, asar de uno solo, porque yo aso sin aceite, sin nada, sino que lo pongo ahí en la plancha y listo. Pero mi plancha es pequeñita y lo puedo hacer de a uno solo. Entonces, yo regreso con ustedes cuando todo esté listo. Cuando ya el pollo esté listo, entonces pican la lechuga sin, por favor, sin picarla con cuchillo, con la mano. Bueno, se llegó el momento. Vamos a sofreír nuestra pechuga que ya está lista. Voy a utilizar mi pinza para ayudarme a colocar la pechuga. Como ya les dije, pues tengo que ir haciéndolo de una en una. porque yo no tengo una plancha como tan grande. Y después me quedan como feitas. Entonces, con paciencita, lo voy a hacer de uno en uno y regreso con ustedes cuando ya las tengan listas. Ah, antes de eso, las vamos a ir colocando en la fuente donde las voy a llevar a la mesa, que es esta. No sé si la voy a colocar por acá, para tenerla lista. Va a depender el punto en el que ustedes quieran dejar la... ¿Cómo es que se llama? La pechuga. Eso sí va a depender como de ustedes. Como de a si les gusta que les quede bien cocida o si les gusta que les quede blandita o si... Mi hijo, por ejemplo, le gusta que le quede dura, como una chancleta, le digo yo. Pero bueno, eso va en gustos, ¿no? A cada quien le gusta como le gusta. Una vez que ya tienen el... ¿Cómo se llama? El pollo, que ya lo disponen en la bandeja donde lo van a llevar a la mesa. En ese instante, yo tuve que calentarla y ponerle un poquito más de leche porque no estaba en el espeso que yo quería. Entonces, yo la quería un poquito más sueltica y por eso, miren, ya está como yo la quiero. La puse a hervir un poquito, ya está lista y la voy a verter en la fuente que voy a llevar a la mesa. Miren, miren esto tan lindo, vean. Miren cómo se ve de bello. No se imaginan el olor y el sabor de esta... de esta salsa. El pollo debe estar... debe quedar bien mojadito en la salsita. Por eso deben utilizar una fuente que les permita mojarla. Miren, miren cómo se ven las arvejas de lindo. Miren cómo se ve nuestro pollo divino. Súper bien presentado, se ve hermoso. Miren qué belleza. Bueno, yo espero que les guste. Vamos a terminar la ensalada y terminamos todo. Lo bueno de tener todo listo es que uno en un minuto termina. Les dije que por favor no vayan a picar la lechuga con cuchillo, sino con la mano, por favor. Bien, esto es todo. Colocamos las semillas que ya las tengo acá, todas tostadas. Y ahora vamos a revolver nuestra ensalada. ¿Sí? Miren. Vamos a impregnar toda nuestra ensalada con nuestro súper aderezo que está delicioso. Bueno, yo espero que les guste la receta, que la preparen en casa. Acá les dejo fotitos para que vean cómo quedó todo. Recuerden que caseros es sinónimo de delicioso. Espero que les guste, que la preparen en casa. Es una cena para comer saludable. Nos vemos en la próxima. Recuerden que los amo amigos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.